¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sumamente humilde! Pero hay dos tígeres que dicen que no, pero está bien. Pero el chocolate secreto dice que si tú no tienes envidioso, quiere decir que el éxito te ha olvidado. Normal. Yo creo que a veces nos envía saludos, buenas noches a everybody to get the show del mundo, aquellos que están pendientes al nuevo gobierno. El problema es que el nuevo gobierno ha levantado una calenturri fea, ¿me entiendes? Entonces, cuando los tígeres están dando corriente, en Nueva York se siente. Porque nosotros fuimos a hacer un evento en Nueva York con un artista de Nueva York que se llama Gisley. Y cuando estuvimos allá, eso era Atrapa al Mundo, Chocolate Radio, y nosotros nos robamos el show ahí. Ya. El que sabe, sabe. Pero hay algunas personas que son mezquinos y no les interesa dársela a los demás. Lo bueno de esto, Cabeza, es que nosotros nos andamos buscando la que nos la den, porque ya nosotros la tenemos. La tienen. Ese artista que está sonando ahí es el primer artista urbano dominicano que sonó en Estados Unidos y lo soné yo. Ya. La cola de motor a la sonido yo. Ya. Y lo pegué yo. Ey. Ey. Fuerte declaración. Entonces, mamita, ¿qué tú quieres? Esto vino picante de una vez. Claro. Dándole un concientazo de una vez. ¿Te salió Don Miguel lo agradecido? Sí, sí, sí. De hecho, lo único que Don Miguel lo me dio es un chivo. ¿Un chivo? Me dio un chivo. Y un cerdito que quedamos de que vamos a hacer ahí en su finca. Don Miguel, tenemos cuatro años en esto. Ya no aguanto más. Yo quiero comer eso. El chivo. El chivo y el cero. Ok, un llamado, un llamado para Don Miguel. Pero, ¿cuándo es el chivo? ¿Cuándo es el chivo? Cuando el guera. Yo también quiero mi invitación. Después del chivo. Sí, yo quiero un chivito también. Todo el jueves para allá, el chivo. Aprender a lamber, mi gente. El chivo con leche evaporada. Ok. Sí, porque la leche con la vaina de los tigres y la vaina ahorita con el humo. Eso es leche evaporada. Ay, 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 ay. Hay que estar claro. Cállate, choco. Mira. Atención, Don Miguel. Mira, vamos al mambo. Vamos, es verdad. No, realmente, gracias a ustedes por invitarme. Por acá, yo, purita, lo que vinimos fue a poner los puntos sobre las ies y a detonar por la vainita, no le malo. Ya. Nosotros siempre nos hemos enfatizado de que del campo bajamos para la city a romper. Y rompemos más duro que lo que rompen la gente allá. Nosotros en un nuevo gobierno nos hemos tomado... Allá hay algo que hay dentro de bloqueadores, pero no sin talento. Sí, eso siempre ha ocurrido. Bloqueadores sin talento en la city, para que estén claros. Nosotros aquí en un nuevo gobierno nos hemos tomado el atrevimiento de llamar a Providence el verdadero norte. Mira, déjame decirte algo. Ningún artista del norte, ninguno, mira. Ni Mesías, ni Tali, ni Lito, ni Chucky, ni Doha Montana, ni Nelly Nels, ni ahora NTG. Ninguno de los artistas del norte que se han pegado, se han pegado sin el campo. Ninguno. Ninguno. Los primeros cheques de todos esos artistas, de verdad, se los buscaron entre Providence, Boston, Lawrence, Washington, Massachusetts, Pennsylvania. Después que ya los tickets están reventados para estos lados, para estos lados, porque Pennsylvania en estos días, hace como cuatro años porque terminó a meter la salida. Estamos de acuerdo. Entonces, son cosas que son reales, que tienen a diferencia ellos que muchos artistas de aquí no tienen. Quizás ellos se dedican a empujar su música más para acá, pero el artista de aquí usualmente se cansa muy rápido. El artista de aquí usualmente no crea un fanbase. Estos muchachos crean un fanbase que ya bien sea que si el corillo de ellos son fulanitos de tal y fulanitos de tal y ellos corren con su corillo. Lo siguen. Pero ha habido otros artistas que son de Jersey también, que han comenzado a montar su sonido. Está este muchacho que se ganó tan de naranja como psicólogo el libro, no me acuerdo el nombre de él ahora, que es de Jersey. Y ellos muchos y muchos artistas lo bloquearon porque simple y llanamente él no era de cierta ganga, de cierto corillo. Porque él era de otro corillo. Entonces no podemos manejarnos de esa forma. Ahora bien, en lo que concierne a lo que dicen, aquí dicen muchas cosas de mí, esto, aquello, lo otro. Ningún artista, ninguno puede decir yo le di a Chocolata un dinero para que me ayudara. Porque a todos se les ha dado la mano, los que me han tocado y si les he podido servir porque yo era uno. Ahora, gracias a Dios, hay muchas plataformas. Yo era un solo corriendo en un riesgo, en una plataforma que en cualquier momento pueden decirte a ti, pero no me toque eso ahí porque yo no era dueño de emisoras ni cuando trabajaba en la otra ni cuando trabajaba en esta en algún momento. ¿Me entiendes? Yo sí le llevaba mi proyecto a esas personas y le decía, mira, hay un nicho con estos artistas e inicialmente comenzamos con artistas como Don Miguelo, pero antes de Don Miguelo lo comenzamos con artistas como Wisin y Yandel, que no estaban pegados, pegados en la calle, pero las emisoras no lo sonaban. Nosotros formamos parte de esa transición de hacer radio tropical a que las radios hoy en día fueran urbanas, contemporáneas. Pero ustedes, artistas, que se la saben todas porque vi que Versátil puso eso, olvídate de chocolate que yo estoy en Providen, bro. I don't even work in Providencia no more para que tú sepas, Versátil, te voy a hablar a ti directamente. I don't even work in Providencia no more, pero my presence is felt out here because of what I've done and what I continue to do en estos momentos. Pero tú has sido uno de los artistas que cada vez que ha venido donde me, me ha tocado la puerta, se le ha abierto la puerta. So you shouldn't be talking reckless like that, bro, because I don't be doing that. I don't entertain that type of language. I don't entertain none of that. Nada. Y cuando me han tocado, yo les he abierto la puerta a Cana también. En un momento cuando él hizo su festival de trap, me requirieron a mí como talento. Como talento, yo soy completamente diferente a como talento de radio. El talento de radio, si yo te puedo dar una entrevista, yo te doy una entrevista. Pero usted como artista tiene que agarrar su entrevista, meterse la de abajo del brazo y correr con ella. Yo no puedo tampoco empujarte because I'm not your agent. Atención. Yo no soy tu manager. Vayan aprendiendo. I'm not of that. Vayan anotando. Tomen nota. Tomen nota. Ustedes van donde a lo foque. Y voy a mencionar lo foque. Y cuando ustedes van donde a lo foque, ustedes le pagan a lo foque para ir donde a lo foque. Hacen un lío. Y hacen una promo. Y a veces a lo foque ni se la pone. Es así. Y encima de eso, pagan promos. Entonces, yo nunca le he cobrado a ninguno de ustedes. Ha habido artistas con los que se ha hecho negocio. Mira, yo quiero ser en República Dominicana. ¿Qué tú quieres esto? Ah, pues está bien. Vamos a ver. Contacto. Hago mi contacto allá. Vamos a conectarte. Vamos a conectarte. Pum, mira, son tantos. Fun. Y se le pasa. Inclusive hubo un artista que tuvieron que devolver el dinero. Porque después que la persona tenía el dinero en República Dominicana. No hizo nada. Le dijo, no puedo trabajar. Nadie quiere coger este trabajo. Esta canción es una porquería. Digo, yo, ah, pues está bien. Entonces, devuélvalo. No, la canción era muy dura. Pero hay momentos en República Dominicana. No encajaba, no encajaba. No, porque ellos querían mover reggaetón y no querían mover dembow. Ok. Y es un artista muy duro de aquí, del norte. Que de hecho, ese artista del norte, ese artista, fue uno de los artistas que le dio un respiro a la carrera de Rochi con una de sus canciones. Cuando Rochi estaba como por apagarse. Después de, ¿cómo se llama? Ñoño y Julito. Ñoño y Julito, ajá. Bueno, él sacó dos canciones. Una con Lors y sacó una con Majin Basso. Uno de esos dos artistas, íbamos a trabajar algo allá y era en dembow y no se pudo en ese momento. Y devolvieron el dinero y él no me deja mentir. Tú sabes que todo este reboot viene de un solo video. ¿Cuál es el video? Yo quiero que Angel Record ponga el audio ahí para que vayamos por puntos y por partes. Los artistas locales que no obligados, el apoyo, tienen que bajar a tres rayitas. Hay muchos artistas locales que han ayudado mucho DJ. Y hay muchos artistas locales que han ayudado mucho comunicadores, como en el caso de Angel Record. Angel Record no subió solo. Nosotros los artistas locales le sumamos mucho a la carrera de Angel Record porque lo aceptamos y lo coronamos. Como comunicador de la ciudad de Rhode Island. Él no lo hizo solo. Para el mundo colombiano. Espérate, espérate. Yo sé lo que ya tú vas a decir. No, coche, 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 coche. Rhode Island, Rhode Island. Es un estado. No, bro, hold on. Stop, stop that, bro. Stop that, bro. Olvete, olvete eso. Rhode Island is not a city. It's a state, by the way, Kana. Let me just, let me just, let me just stop. Ayúdalo, ayúdalo. Telling you that. Ayúdalo. Pero mira, a todo esto, yo no sabía de ese audio. Yo ni lo había visto. O sea, yo lo vi hace un ratito cuando llegué aquí y ahora que dicen audio, yo no sabía de ese audio. Todo esto por lo que me ven a mí, me envuelven, es porque Trap sube una foto y dice, Sergio, para mí has sido un profesor. Pero aquí han habido un sonido en varios, en varios, en estos varios días han habido un sonido como que los tígeres, como que yo no lo apoyo, como que usted está haciendo su diligencia. Usted se está limpiando los mocos en su casa. I can go to your house. A buscarte a ti, usted tiene que hacer su diligencia. Usted que tiene que traerme la música a mí. Yo no puedo ir a usted porque YouTube, a ti no te recomienda si tú no le pagas a YouTube. Es lo mismo que yo dije. ¿Por qué hay que tener la obligación de apoyar a un nuevo talento? Dice, ¿por qué sí? ¿Por qué el medio está obligado a eso? No hay una obligación, Sergio. En la foto que sube Trap, yo le puse, te quiero, mío. It's always love. Ellos no entienden porque el ruido no los deja escuchar. Pero I wasn't even talking about them. De verdad, de verdad. O sea, si ellos tenían un beef con cana, yo no sabía. Yo puse eso porque es algo generalizado. Porque inclusive ayer La Antocha me puso un video y yo le di gracia y le di reshare. Y la semana pasada otro artista me puso un video también. Pero cuando yo he hecho un montón de cosas por el movimiento de aquí, yo nunca lo veo reposteando. Pero si a los fucks suben una vaina, ellos los repostean. Pero yo nunca los veo reposteando nada mío en lo absoluto. Yo tengo un programa que se llama El Privity ahora mismo. ¿De qué se trata El Privity? El Privity es un programa de música underground. Ok. Y donde se está comenzando a darle la forma para empezar a darle espacio a los artistas que están trabajando. Pero que están trabajando de una forma organizada. No fulano que le mete, que fulano le mete más que fulano. Dice, ha hecho papi que fulano es el... Ese tipo es el cangre, ese tipo es el que más le mete. Artista organizado. No, no, no. Si usted no está organizado, yo no puedo darle cabida. Porque entonces me estoy viendo como que yo le estoy cobrando a usted. That's never been my ammo. Yo nunca le he cobrado a un artista para sonar una canción. Ahora, si tú quieres que yo me vaya para una discoteca y cuando yo te dé diyoqueando o lo que sea. ¿Cómo la pasa? Bueno, ¿qué tú quieres que yo haga? Ears drop. Yo se la puedo pasar a DJ Cabeza. Y si DJ Cabeza no la quiere tocar, dale cariño a Cabeza, dale cariño a fulano. Fuera de aquí. Because this platform has nothing to do with it. Pero estos tígeres no entienden eso. Entonces, a todo esto, yo pongo eso y veo que Khan escribe. Digo yo, yo lo que hago es que me río porque yo lo que estoy... Me dice, ¿sabes quién soy detrás de la escena? Nunca te he faltado el respeto. Se deshagó, se deshagó. Pero, great, ok, yo sé quién tú eres, pero what are you talking to me? A mí tú me estás hablando como nada. Entonces, Belsatín, que es uno de los que más se ha beneficiado, desde cuando yo estaba en la otra emisora, viene a agregar, qué sé yo qué, qué sé yo, cuánto impone. Dí que no, dí que es por trap y chocolate. Ellos que sigan en su mundo en Providence, bro. You don't even know what I'm doing with my life right now, kid. Espérate un momento, pausa, pausa. Pausa, chocolate, pausa. Ahora yo me voy a tomar el tratamiento. Ahora, tú eres un DJ que a ti te han aportado. ¿Kana te ha aportado algo? Nunca, nunca. ¿Kana dijo que le he llenado varias fiestas a usted? Exacto, yo quería hablar de eso, vamos a hablar de eso, porque en el video... Ah, bueno, ojo, ojo, ojo. Por cierto, yo no sabía que te habían llenado varias fiestas a ti, a mí no. Sí, sí, si Kana me ha llenado una fiesta a mí, yo me atrevo, si él saca pruebas, darle 10 mil dólares de cash. Cash, uno arriba de otro. Que él busque una prueba. Kana, ganaste eso, Kana. Que se gane, que se gane su chelito. Que me tire a mí, que yo le mando... Attention, como dice Chocolates. Mira, lo fuerte, antes que tú sigas, Ángel, lo fuerte es que él dice, él siguió alegando cosas, yo lo que hago es que me río, porque yo me curo con eso, pero let's be honest with you guys, lo que hemos hecho es tratar de aportarle al movimiento, y en un momento yo me senté y evalué lo que yo estaba haciendo, digo yo, pero yo hice esto, y fulano, aquí hay muchos tipos que están ahora mismo privados de su libertad, que yo le he dado oportunidad de ser artista, y no lo han sabido aprovechar. Y siempre agarro el caso de Ozuna. Ozuna me llevó, si tu marido no te quiere, el Chile, si está por aquí en esta zona, y está escuchando, él sabe a lo que yo me refiero. Me lo llevó él, y me lo llevó junto con D.O.C., que D.O.C. era el artista pegado en ese momento. Y me dijo, no, que dame una entrevista al chamaquito. Cuando yo escuché el tema, digo, no, no, pero esto es un palo. Si tu marido, esto es un palo. Y digo, yo dile que le vamos a dar la entrevista. Y D.O.C. me dio la entrevista. Después hicimos la entrevista con Ozuna. Y Ozuna corrió con su tema. Ozuna no tiene ni siquiera video de esa canción con D.O.C. Y mira quién es Ozuna hoy en día. ¿Eso es su diligencia? Entonces, sigan haciendo su diligencia. Nobody's mad at me. I'm not mad at anybody. Si usted no me promueve y no empuja mi producto como chocolate radio, I don't care, bro. Siga pa'lante. I'm moving. Ustedes, ustedes, vayan a YouTube, suban toda su música, y no inviertan un peso en la música en YouTube. A ver si ustedes van a sonar. Se van a pegar así. Entonces, ellos vienen y se pegan. Quieren cobrar por show, pero no quieren que uno le cubra a ellos tampoco. Pero lo peor de todo esto no es eso, sino que hay muchos artistas de TikTok que son súper virales, de muchos, miles y millones de views, y adivina qué. Salen caminando por la calle y nadie los conoce. Bueno, yo... Algunos son chivos. El hueso. Bueno. Yo durante la pandemia trabajé con un grupo de Colombia, del Chocó. Yo estaba trabajando en una disquera y ellos pegaron viralmente. Ay, rico, rico, rico. Claro, pero yo... Ay, rico, rico, rico. No sé si ustedes recuerdan ese tema. Yo trabajé el tema, chicos. Nosotros andamos... Fuimos a Panamá con el rico rico. Fuimos a Costa Rica con el rico rico. En Perú, que le hicieron un dobin en salsa, que se pegó muchísimo con esos muchachos de Perú. Estuve yo en estos días en República Dominicana también. Fuimos a Colombia, ni se diga. Estuvimos en Guatemala con el rico rico. Andamos el mundo entero. Pero, ¿sabes qué? Cada vez que llegábamos a las diferentes ciudades, saliéndonos por Dantán, por ahí, nadie sabía quién eran los muchachos. ¿Nadie lo conoce? Nadie. Ahora, cuando se subían a Tarima, todavía nadie sabía. Hasta que arrancaba el tema. ¡Ah, son eso! Y mira, lo más interesante de eso, que tenemos el títico súper famoso, que es Bronny Baboni, 800 millones de trimming chocolate. Yo me compro una mansión. Espera, en Los Ángeles. Que quiero hacer énfasis, un énfasis rápido. Payito, tú eres un palomo. Que estemos claros, yo soy fanático de los blones. Él sabe, él sabe. Toda la vida soy fanático de los blones. Yo también, Chau. Yo también. Y para Rupo y Baboni también. Quiero hacer un énfasis. En el videíto de Kana, para seguir con otros diferentes temas, que no se merece esta atención. Kana dice que ellos me ayudarán a subir. Pero a toda la artista, que en el inicio mío yo le hice una entrevista, fue porque yo le hice el acercamiento. No porque ellos vinieron y me dijeron. Para ayudarte. Para ayudarme o lo que sea. Sí, aquí en el movimiento he visto gente que me ha ayudado. Y no con un like, ni con un comentario. Sino, Ángel Reco, ¿qué te falta? Para que el poca te duro. Ya. Te doy su foco. Ha aportado en la vida de Tigre. ¿Tú me entiendes? Yo le deseo, Ángel, no para cortarte, pero yo le deseo a Kana Music, que tengo muchísimo tiempo que no lo veo, muchos éxitos en todo lo que él está haciendo. O sea, tú lo que tienes que definir es que si tú vas a hacer Rivo o vas a hacer Night, o tú vas a hacer música en inglés, o tú vas a hacer música en español, o mira a ver cómo tú la canalizas para que tú puedas balancearlo. Porque hoy tú no puedes ser el más hip-hop en inglés y mañana ser el más hip-hop en español. Tienes que crear un fanbase, una línea para que explote. Y espero, Kana, que tú explotes, porque al final del día, recuérdate que yo nunca he hecho nada por ti más que no sea darte una entrevista. Déjame seguir con Kana. Sí, que tú me pares un peso. Espérate. Déjame decir algo. Sí, que tú me pares un peso. El único negocio que hemos hecho fue cuando se hizo el Trapfest, que sí, yo cobré, porque mi trabajo en tarima yo solo cobro. Ahora, Versátil, tú deberías de saber más de ahí porque a ti se te han dado muchos pases bacanos para que ustedes sigan fluyendo. Y cuando ustedes tienen cualquier vainita, si yo lo veo de Kana, no tanto, pero es más, es más, hasta en CDN yo he puesto a Kana, en CDN yo he puesto a Versátil sin ellos darme nada. O sea, esto ha sido una vaina, una colaboración que yo, no sé si ellos entienden que yo tengo que darla. I don't gotta do nothing for you guys because you guys don't do nothing for me anyway. Exacto. Ok. Yo quiero decir algo. En Blessings, para que le vaya bien ahí. Poniendo los puntos claros, dale el Trap al Mundo. Tú sabes que yo nunca he sabido qué es lo que Kana es en realidad. Yo no sé si Kana es manager, productor, arreglita, qué malo que... ¿Qué es Dr. Dre? Yo creo... Espérate, ¿qué es Dr. Dre? ¿Dr. Dre? Sí, ¿qué es Dr. Dre? Productor y artista. ¿Y qué más? ¿Dr. Dre hace de todo, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú sabes la diferencia entre... Él no se cataloga esto es lo que yo hago. Ah, pero es una disquera, entonces. Es una disquera. Mira, pero tú sabes la diferencia entre Dr. Dre y Kana es que Dr. Dre lo hace bien. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que está haciendo? No, él no lo hace más contento. El hueso. Mira, el hueso. No vamos a ser incrédulo, no vamos a ser incrédulo. Si tú vas a una vaina, enfócate en un solo proyecto, pero él quiere llevar cinco proyectos y no tiene el tiempo para dedicárselo a ninguno, entonces Kana lo que viene siendo es una cabra loca tirando patá. Tirando patá. Tirando patá voladora, a ver si pega una. Claro. Bueno, en el caso de Dr. Dre, por ejemplo, el primero fue artista, entonces fue subiendo, él siempre fue productor, él fue artista por accidente, siempre fue productor. Bueno, ok, entonces fue primero productor y después... Y hasta DJ de los mismos artistas que él producía. Eso sí, eso yo me recuerdo. Pero después que subió, entonces tú vas a expandir. Versátil es un tipo muy versátil, versátil ha hecho de todo. De hecho, cuando él estuvo con Romeo, mira, la vida es tan... Y me voy a quitar los lentes. La vida es tan bacana. Cuando él hizo lo que él se subió con Romeo en Tarima, que desde mi punto de vista no ha sido una súper actuación de versátil, porque conozco la calidad de artista que es, conozco la calidad de cantante que es... Se le cayó el niño. No, pero está bien, se le pudo haber caído el niño, se le cayeron todo ahí, pero está bien. Eso yo lo agarré y lo puse en CDN en República Dominicana para darle más repercusión a lo que él está haciendo. Para que... Usted está en Providen, hermano, usted se está volviendo loco. Yo soy una de las pocas figuras de que desde aquí lo estamos haciendo en República Dominicana, que no voy a lamber a los tígeres ya, es una cosa, pero estamos tratando de hacerlo desde aquí. Yo no estoy como los tígeres de un solo norte que están lambiéndole a tú ver a huevo y salami, ni están lambiéndole a los pocas ni esa gente. Yo no ando en eso, loco, pero no es porque yo no vaya a hacer mi diligencia, porque si me dicen Choco, ven, yo freno y le doy y hacemos lo que sea, pero es porque simplemente son tígeres que al final del día no están haciendo el trabajo como debe de ser hecho y ya. Entonces yo cago, me muevo normal, no tienes que quedarte ahí, por qué razón. ¿Qué es lo próximo? Dime, vamos a moverlo. ay, ay. soltemos ese tíger. Hay una vaina, una vaina por allá abajo, de para allá. Antes de, para donde estuvo, ay, weepa. Los ponso, los ponso, los ponso, esos son los ponso, pero tranquilo. A ver si me pegan a mí también ahí. Hay un programa en República Dominicana, en el edificio rojo, que Queen Park, que es de nosotros de aquí del norte, hay unas declaraciones de la página y los programas que la apoyan a ellos. Ella dijo que Chocolate Radio es uno de los que más apoya a su proyecto y en ese comentario Manolai, perdón, Bajolai, por eso andamos con estos perfumes. Dilo otra vez, dilo otra vez. ¿Quién? Bajolai. Bajolai, por si la moca. Tú me estás diciendo que Manolai yede. Díganme el récord. So, Choco, eso significa que él emana de su cuerpo olores putrefácticos. A él le llaman Bajolai, ya, más nadie. Bajolai. 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 Mira, pues eso es como que bajo en dieta. Él dio unos comentarios súper picantes hacia su persona, Chocolate. So, queremos brindarle este espacio para que tú le respondas. Pero él no está muy light tampoco. Señor, y se dice que toda persona que tenga esas libras de más, su sudoración apesta. Exacto, es lo que tú estás diciendo, él no está muy light. Ah, por eso el perfumito. Yo le había puesto a él un, un, yo me llamo ese perfume, ahora me olvidó, mío. ¿Cuál de ellos? Yo le había puesto un perfume blanquito que yo tengo en casa. ¿Un van? ¿Un van? No. ¿El crepe? No. No, un crepe, que es la pampara, pero nada, no le voy a dar eso porque hay que llevarlo por proceso, porque si le ponemos a él, se mata. Entonces, este es el primero que te vamos a regalar. algo light y después de ahí, después de ahí, después que tú pases ese tema, entonces te vamos a regalar ese para seguirte ayudando. No. Chocolate, yo no voy a decir más nada de él. Chocolate, yo vi un corte donde bajo light, bajo light, bajo light, le van a pegar el nombre, bajo light, bajo light, bajo light, bajo light, se dirige a ser tu persona de una manera irrepetuosa. Creo que incluso menciona de mala forma a tu mamá. Sí, una pregunta, no la pueden decir bajo light, heavy. Si Choco, hablanos un poquito de eso, donde se refiere a tu persona de una forma totalmente despectiva, o sea, se ve el tipo, el gordo, asqueroso este, lleno de odio. Él te falta el respeto, o sea, yo sentí como cierta envidia, como que él quisiera ser un chocolate en el República Dominicana. Lo que pasa es que yo, tú ver a huevo y salami, siempre ha sido la chu, de ahí, del edificio. Yo creo que ellos lo saben, ellos lo saben. Y pese a que han tenido momentos de luces con Tolentino, Tolentino ha tratado todo, de darle luz a eso, pero no hay forma, y entonces entre él y el huevo Taylor, que está ahí junto con él, ellos como que no entienden, ellos creen que sí, pero no, por lo único que ustedes están sobreviviendo, es porque están donde están. si ustedes no tuvieran donde están. Por Matías. Entonces ustedes no tuvieran en ningún lado, para que ustedes estén claras de huevo. Sí. O sea, no hay forma ahí, no hay forma. Juan David, bacano mío, tú viste que Juan David no dijo nada, tú viste que Eric Meca tampoco, porque son gente con la que uno habla ni vaina, pero bajo la. No, doble jota, doble jota es mudo, pero bajo la, y por el amor, por el amor de Dios, hablando de mi mamá, y bajo la y coge galletas. Se está buscando un problema. No, pero no, pero tranquilo, porque ya yo no estoy en ese sistema galáctico, el sistema galáctico hace muchos años que yo lo pagué, yo lo que soy el padre, la familia. Yo lo voy en la calle, yo lo que te tengo es tu regalo de Navidad. Ay. Pero, pero, pero que esté claro que nosotros somos calle, pero elegante. Elegante. Tu regalo de Navidad para ayudarte, one million, para que le llegue, te voy a dar la primera fase, verdad, que es el amarillo, el oro, y después te voy a dar el oro con plata, para que le llegue al sistema galáctico. Si es el que yo estoy imaginando, bajo la y, es uno que no está la y. No, 400 libras. Él no está la y. 400 libras. O sea, hay que levantarlo para echarle perfume. Mi amor, pero ni una grúa puede con ese sobrepeso. No, pero mira, hay que agarrar dos bungee cords y ojalá. Mira, ya no es bajo la, es bajo heavy. ¿Tienes cota? Todo esto es alimentado en cierta forma por el jefe de ellos. Todo esto es alimentado en cierta forma por el jefe de ellos que, mira, Black, en el norte no hay movimiento y se ha encontrado un par de malocoristas, incluyendo mi hermano Yagayay, que yo entiendo y respeto a Yagayay, pila, pero no Yagayayay, no es tal cual como se ve y que usted debería de saber más de ahí. No voy a decir todo lo que pienso al respecto porque le voy a hacer su video repetivo al pana para que él entienda. Nosotros no estamos en ustedes para que ustedes tengan una idea, pero tampoco vamos a dejar que ustedes nos pasen por encima. Hiciste tu evento en el Prudential, fantástico, que bueno que te fue muy bien y pusiste pila de huevo, fantástico. Pero, eso forma parte del aprendizaje, ¿verdad? Pero en el norte sí hay un movimiento y como te dijeron, como te dijo Coyote, como te han dicho otros artistas, independientemente de que uno que otro quiera apoyar o no la vaina, el movimiento del norte no solamente son los dominicanos y no solamente en New York, aquí hay muchos boricuas que están trabajando aquí hay salvadoreños, ecuatorianos, guatemaltecos que están trabajando haciendo música también, entonces, colombianos que están haciendo una música HP, entonces, bro, nosotros sí somos diferentes porque nosotros nos nutrimos de diferentes urbes, de diferentes nacionalidades, de diferentes comidas, de diferentes sabores, sí, el movimiento del norte es diferente, lo que ustedes ahí en RD deberían de hacer es dejar de robarle los cuartos a los tígares que los mandan de aquí para allá con esfuerzo y trabajo para tratar de empujar la vuelta y darle apoyo si la música está buena y le están pagando. Claro, porque aquí nosotros sí apoyamos a la altita de allá de República Dominicana, yo no veo por qué ellos no pueden hacer lo mismo. Negocio, pero Choco, vamos a irnos al génesis del problema porque lo que yo estoy notando aquí es que el problema directamente no es con ninguno de ellos, ni con Manolai, ni con ninguno del elenco, el problema viene con Santiago Matías y tú crees que él usa sus plataformas para atacarte cuando puede. cuando él quiere, a veces él no lo hace, a veces él manda una orden de... A veces él manda una orden de... No, que yo qué, que yo cuándo, no hablen de fulano. Baja el fax. Tú ves después de esto que yo dije aquí hoy. Él va a mandar... No me hablen de fulano más porque esa es la forma de frenarme. Bro, I don't give a shit, bro. I don't care. My bad. No, tranquilo. A mí no me importa. O sea, la forma que ustedes tienen de manejarse y la forma que ustedes tienen de hacer las cosas es que Dios se las bendiga y sigan rompiendo. Al final del día, gracias le doy a Dios, yo tengo un programa que hago anual en República Dominicana que se llama el USA Top 30 y cada vez que yo hago ese año, 30 de diciembre, nosotros somos número uno, no importa en la emisora que yo lo haga. Yo lo puedo hacer en Radio Guarachita y yo voy a seguir siendo el número uno en ese Time Slash en Radio República Dominicana todos los años y ustedes se hacen los locos. Entrevistamos a Lápiz que se fue viral, se hacen los locos. Entrevistamos a Don Omar que se fue viral, se hacen los locos. Entrevistamos a Canigal, entrevistamos a Fulano. Entonces, no me hablen a mí de esa forma que ustedes tienen, que la forma que ustedes tienen a uno no lo llena. Uno le da paz y a uno no le importa lo que ustedes hagan porque al final de cuentas uno está viviendo su vida y uno está viviendo su vida gracias a papá Dios. Bacana, normal, uno no es millonario, pero adivina, uno tiene menos lío. Para que tenga una idea. Y vamos a los mismos sitios. Tú vas a Disney y yo voy a Disney, mi amor. Disney me paga para yo ir a Disney. ¿Me entiendes? Y hay un sinnúmero de cosas que están sucediendo en la vida mía, profesional, que yo no doy cabida sobre ellos porque está en la marcha. Entonces, estos tígueres creen que porque uno no está sonando en RD, claro, todos queremos sonar en RD. ¿Por qué? Porque RD es donde más click se hace. Es la realidad. Pero, bro, a usted nadie le tiene envidia, hermano. Cuando usted ha necesitado escuchar una voz diferente a todas las focas que usted tiene detrás, usted sabe que usted me ha tirado y yo le he dicho a usted lo que sea. ¿Me entiende? Entonces, al final del día, lo que usted tiene que hacer es ir haciendo su movie. Ojalá que no haga el Prudential la próxima vez. Ojalá que tú hagas el Yankee Stadium la próxima vez que se te dé bacano. No, pero no con la misma producción, no. Pero te voy a dar un dato, aquí te voy a dar un dato. Dale. Dame dato. No invitaron a ningún, oye, hasta donde llega la envidia de una persona que no tiene envidia, que no invitó a ninguna de las personalidades de presentación de aquí, de los Estados Unidos, para sentirte más fuerte. Total, todo lo que usted dice ahí a nivel de DJ y vainas, se desgranó. Entonces, no me hable a mí. Pero fue mucho bache. Las presentaciones fueron malas. El sonido fatal. Pero, 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 vuelvo y te reitero, vuelvo y te reitero, que bueno que te fue chévere, te mandé mensajes antes de, a tu evento, se te postearon un par de vainitas de tu evento, porque uno no es hater, uno lo que no es, se va a poner del lado de las cosas que están mal hechas. En I don't care, bro, si usted lo hace y se le dio, fantástico, porque usted vende drogas, yo tengo que vender drogas, en un pasado ustedes tuvieron una buena relación. Que siempre la hemos tenido, pero cada vez que él quiere dar la gana, de él hacer su, su, su mueca, él la hace. Entonces, yo soy un tipo que, yo no estoy por entretener esa energía, y vuelvo y te reitero, abajo la hay, puedes seguir rodando, porque dos personas no se juntan, dos piedras no se juntan, pero dos personas sí. Te tengo tu regalo navideño, aquí lo tienes, porque no voy a hablar más de ti, porque número uno, tú nunca le has aportado nada al género. Número dos, la única razón por la cual tú tienes sonido es porque tú estás en esa plataforma. Y número tres, el resto, te hicieron el, te hicieron el foy, te echaron a un lado cuando tú hiciste el comentario o los comentarios que hiciste. Es más, hasta Alex Taylor se quedó callado, porque él sabe, él me conoce. Mira, mira, bajo la hay. Yo entiendo que Tuberalío son los muchachos demandados de Santiago. Cuando le quieren tirar a un altito urbano, usan a Tuberalío. Cuando tienen, cuando le dan la green light, porque después de hoy, a ellos lo van a frenar con el nombre de Chocolates. Sí, yo creo que todos, como muchas veces lo han hecho. Yo creo que todos siempre me han dado porque ellos siguen como un patrón. Pero, ¿a qué consideras tú que se debe que Santiago toma esas acciones contra tu persona? No es contra mí, es contra cualquier persona que él entienda, que él entienda que le puede hacer media o que le puede hacer sombra. Al final del día, a mí no me interesa la posición de Santiago porque yo no hago lo que Santiago hace. Lo que Santiago hace es muy de él. Y yo nunca, tú me vas a ver haciendo toda esa moriqueta, subiéndome en una, en una, en un stand, tú no me vas a ver subiéndome en una mesa. Dándole un beso a un tigre para sonar. Para el mundo. Malabra a la gente. Dice, chau, no me voy a chulearte. Va a seguir. Va a seguir. Si eso le funciona, que Dios se lo entienda. Amén. Siga chuleando. Yo digo lo mismo. Tranquilo, que nos vemos allá. Yo creo que él es el tipo de persona que él aboga porque la comunicación sigue siendo así. Mira, mira qué pasa. Ahora mismo hay una reforma fiscal en República Dominicana y ahora todos los que eran sus enemigos all of a sudden de buenas a primeras estaban todos ahí. La Liga de la Justicia. Digo yo, pero y nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, todo el que está aquí en Estados Unidos paga impuestos. Se va a ganarse. Si lo que está haciendo, está clickeando, está pagando impuestos. Entonces ahora ustedes, porque, ah no, porque ustedes pagan impuestos en Estados Unidos, porque si ustedes no lo quieren pagar doble, múdense por acá y háganlo desde aquí. ¿Por qué consideras tú de que él trató de desarrollar su plataforma en Miami y las cosas no han salido como él esperaba? ¿Tú crees que, yo creo que por ahí es que viene la vuelta? Ah, yo no sé porque yo no vivo en Miami, yo vivo en el campo. Yo creo que por ahí es que viene la vuelta. Sí, pero... ¡Atención, Yagayay! Te voy a darse una vuelta para que tú te caras. Y yo también se lo digo. Te voy a darse una vuelta. Devuélvete, Yagayay. Y se lo estamos diciendo personas que de verdad lo queremos. De verdad lo queremos. Te van a hacer una vuelta. Mira, Yagayayay. Yo no sé si Santiago lo quiera como lo quieres tú, pero aquí en el norte queremos mucho a Yaga yo creo que no le vamos a decir algo a Yaga no lo quiere mucho y lo respeta Pilar porque Yaga es uno de los pocos tigres que se ha dado a respetar y que mantiene su ground y Yaga no se anda metiendo en controversia y vaina pero Yaga la farándula no dejes que te arrope mi rey porque tú eres uno de los tipos más duros y más respetados aquí del norte independientemente de que tú cantes o no cantes porque tú no cantas tú lo que siempre le has aportado al género y la farándula independientemente de que Santiago si vino y hizo el Prudential mi opinión es que si él debió de haber invitado a algún artista claro y debió de haberle pagado a algún artista claro porque a Eladio Carrión se le pagó usted le puede pagar a un NTG usted le puede pagar a otro a los tuyos tú lo quieres ayudar y que ven para ponerte en mi plataforma pero vengan de gratis entonces a los demás tú le puedes pagar y eso sin quitar sin quitar que esos artistas que llevó para allá le hicieron un tema que fueron para el canal de YouTube mi rey peor todavía peor todavía y todos esos artistas que han hecho todo eso que yo lo vi muy bien cuando él comenzó a hacer eso este de verdad de verdad le aportaron de una forma increíble para que eso se diera ese día choco pero tú no vas digo yo no yo tenía un compromiso con la alcaldesa de Boston y yo viral en Boston bailando con la alcaldesa de Boston no va mal sin yo tener que estar zarando con gente dice que ven va tú el micrófono no hombre no esos tiempos pasaron está con esa efervescencia con el micrófono y la vaina uno lo que tiene es el amor y el hecho va a por a la carnation permíteme corregirte con la gobernadora no 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 yo vi el video senadora senadora no 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 con la alcaldesa de Boston de Boston Boston City Mayor Michelle Wood Michelle Wood con la gobernadora fue el año pasado yo sabía que yo te había visto yo te había visto jangueando con la gobernadora con la gobernadora fue el año pasado exacto yo le dije bueno estamos fríos en Boston mira tomando en cuenta lo que hemos hablado yo entiendo desde mi punto de vista que Santiago Matías nunca ha cambiado su forma de ser desde sus inicios él siempre menospreció o utilizó a su favor a los artistas del patio y se lo golo golo a los boricuos mira hay muchas hay muchas cosas que se han dicho de él si tú me preguntas a mí en lo personal como es Santiago yo te digo Santiago es tremendo ser humano en lo en lo de negocio sus intereses no es tanto te explico por qué mira Mark B si tú yo tuve una experiencia con Santiago con Nene Amenazi antes de entrar en Mark B que él se puso a hablar muchísimas cosas y me bloqueó con varios programadores allá en República Dominicana hace tiempo que estábamos por desarrollar un proyecto de radio allá y él me bloqueó con varios programadores y uno inclusive me dijo bro es que no te puedo decir pero es que bajaron una línea fulano no quiere qué fue lo que tú le hiciste a fulano qué fue lo que tú le hiciste a fulano y yo lo que hice fue reír y me digo yo no mi hermanito tranquilo fluye no hay problema y cuando eso de Nene Amenazi que era con una canción cuando eso Nene Amenazi estaba con That Flow él se incomodó y le mandó un mensaje a un amigo mío y ese amigo mío me dijo loco mira el loco está incómodo contigo por esto y esto qué sé yo qué qué sé yo cuánto y yo le dije bro su problema que ustedes tengan allá nada tiene que ver conmigo yo vivo aquí en el norte yo me lo gano en dólares y esos no son problemas míos es más Mark B es uno de los artistas más talentosos de República Dominicana y Mark B no acaba de arrancar nuevamente su carrera porque él mismo lo tiene bloqueado lo engabetó lo engabetó tú crees que sea que él lo tiene bloqueado o que personas que no se llevan con Santiago si tú no me das si tú no me das mi contrato o realiza mi contrato tú me tienes bloqueado me tienes engabetado claro si es un engabeto una gente también claro él reclama de que es su inversión para liberar el contrato inversión del diablo cuál es la inversión del diablo si cuando él me hizo todo eso que me hizo y tú haces bloqueo y de todo y cuando Mark B saca Playa y Arena con ¿cómo se llama estos muchachos? con Gabriel pero que le hicieron el remix con Ozuna yo me eché esa canción arriba cuando me la mandó KB KB cuando vea esto se va a recordar se va a reír me la mandó KB y yo dije KB esta es la canción de Mark B choco digo yo esta es la canción y la programó KB la programó pero ya yo tenía más de un mes dándole a la canción empujándola fue tan tal que cuando Ozuna vino la última vez que vino Augusto en Massachusetts tuvo que cantar esa canción yo le dije Oso esa canción en el teatro en el teatro claro bueno tú estabas ahí conmigo esa canción la tuvo que cantar Ozuna entonces usted nunca se preocupó porque esa canción que podía ser un super éxito y llevar ese carajito en aquel entonces un carajito no un hombre pero y llevar a Mark B a otro nivel de Mark B óyeme se pudo se pudo Mark B estuvo en varios temas del álbum un solo movimiento que estuvo trending y tuvieron temas super duro tuvieron temas super duro tuvo la oportunidad que han limitado a Mark B a que sea un artista de eventos gracias a Dios que para los eventos él lo busca porque es muy bueno tiene un nuevo tema ahí también en la calle ahora que acabó de salir un merenguito muy duro Mark B así es que dale el release a Mark B el doble boss más caro mira yo tuve la oportunidad de conocer a Mark B en el 2015 en CER TV Radio Televisión Dominicana Canal 4 estaba haciéndole doble boss a la alfa no en ese momento él estaba promocionando su carrera no 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 ahora ahora sí en esta gira no anda pero en la anterior sí y en condillo mira perdón Mark B que tú dices que tenés doble boss más caro pero tú de esa artista principal hace doble boss tú bajas de nivel y en condillo depende depende para que tú seas doble boss no es lo mismo que tú estés haciendo karaoke y haciendo fiestecita que tú le vayas a hacer coro a Celine Dion sí pero mira con la carrera tan bonita que él tenía o tiene porque es tremendo artista tiene tremenda imagen yo creo que era para estar en una mejor posición por encima de muchos artistas dominicanos pero 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 si tu equipo no está ahí envuelto contigo para ello ¿qué tú crees que va a pasar contigo? continuando de cuando tuve la oportunidad de conocerlo en el 2015 él aún no estaba firmado con Santiago se le veía el hambre de luchar se le daba la oportunidad americanos muchachos muchachos no tienen que vivir en república tenía un tema llamado vamos a hacerlo escondido y el tema se le pegó orgánicamente con su esfuerzo propio personal automáticamente entre las manos de Santiago se ve que viene una buena gran había una expectativa una buena expectativa pero como que no llegó bueno le pusieron buenos compositores él llegó él llegó tenía a T.Y.S mi hermano tenía a T.Y.S como compositor principal y él mismo escribe porque Marvy escribe canciones muy muy duras lo que pasa es que ya después que tú estés en una compañía pues tú tienes que atenerte a lo que la compañía quiera y decida y vuelvo y te reitero de Marvy nunca empujaron un sencillo en Estados Unidos saldo sol y playa el día está para playa playa y arena no me acuerdo como se llama la canción pero bueno esa mera y esa fue la canción que empujaron y esa canción quien la trabajó aquí fue K.B. sí K.B. Paulino K.B. Paulino fue quien la trabajó esa canción yo espero que le hayan dado la mitad de los cuartos de la promoción de esa canción y él llegó y él llegó a pegar par de palos porque metió par de velitas feos tú me entiendes vamos a ponernos locos o sea yo pienso yo pienso que Marvy era una promesa muy esperada a ganarse sí pero lo engavetaron lo engavetaron entonces todavía todavía es un absurdo quiero concluir ese equipo de trabajo porque mira el caso Batallón Batallón en mano de lápiz durísimo verdad con rap el grupo se va disminuyendo poco a poco quedan tres pasadas manos de Santiago Matías y fueron exitosos perfectamente pero que ya venían con una secuela ya tenían una cola de éxito exactamente no es lo mismo como tú enfocarte en trabajar un artista que no tiene pasado un catálogo quizás quizás es el hecho también de que Santiago empieza las cosas y las deja a mitad con excepción de ser tan exitoso en su plataforma porque es él en su plataforma como tal fantástico los artistas sorry bro ahí tú no has tenido éxito de que a los Fox DJs tampoco fue exitoso ahí él ha tenido muchísimas cosas en las cuales él no ha sido exitoso pero él ha sabido capitalizar en donde él se ha sido exitoso y hay que dársela o sea tú no puedes negar el hecho de que Santiago ha sido sumamente impactante y relevante en la música no le podemos evitar el crédito pero tampoco le quites el crédito a los demás porque aquí hay pilas de tigres también trabajando pero también tranquilo fluye que allá arriba no vemos tenemos un problema Choco antes de despedir yo quiero que tú me digas qué opinas sobre las declaraciones de la sobre la reforma que se está por implantar en la República Dominicana cada quien todo depende del cristal con que se mire mira en estos días de política que se está viviendo usted tiene que tener mucho cuidado con como usted se expresa sobre todo de la política no es porque no tengas tu vista tú puedes tener tu vista pero mira el mismo Santiago vamos a citar el mismo ejemplo ahí o sea la reforma fiscal ellos ahora se están juntando y ahora todo el mundo quiere quejarse cuando usted se estaba buscando su cuarto usted no se quejaba ahora se quiere quejar usted le dijeron que eso venía eso venía eso no es nada Lapis tiene mil años pagando taxes porque él es dueño de negocios y tú tienes que pagar tus taxes tú tienes que pagar tus impuestos Lapis paga impuestos allá y paga impuestos aquí por su mercancía y su vaina para darte un ejemplo yo pago impuestos en República Dominicana y pago impuestos aquí por el programa que tengo en República Dominicana y los negocios que tengo en República Dominicana yo no tengo que estar ventilando en las redes sociales pero a los influencers que les gusta estar ventilando lo que se están buscando cojan ahí chúpese ese swing aguántela para que se busquen esos 500 mil dólares que se están buscando al mes habladores mira mira yo en lo personal no estoy de acuerdo con la reforma pero es por la clase media y por la clase baja que hay quien lo sufre pero creadores de contenido que generan tales sumas de dinero en dólares a través de YouTube no le veo la razón por la cual se están quejando pero mira mira que es lo que pasa con la reforma todo es relativo la reforma tenía que venir en algún momento quizás no ha sido implementada de la mejor manera pero en algún momento tenía que venir para entonces ir arreglándola ir acondicionándola y eso es lo que va a pasar ojo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con la reforma al 100% pero en algún momento tú tenía que venir tú lo que debías fue haberse preparado y poner guardar pan para mayo y harina ¿cómo que dice? pan para mayo nosotros los dominicanos tenemos la mala costumbre de querer depender del gobierno para hacer estas cosas un consejo ahí chocolate para los televidentes que ya no tenemos que ir consejo no yo no doy consejo porque los consejos tan caros el que quiera consejo que me tire que estamos cobrando 500 dólares la hora bueno señores trayectoria y demás chocolates radio les queremos agradecer por tomarle su tiempo venir aquí a los estudios de mega 94.9 vuelvo y repito trayectoria y demás y podemos durar aquí por lo menos 6 semanas hablando de todo así que nuevamente chocolate gracias por haber pasado por aquí por los estudios de mega 94.9 te queremos eres parte de la familia parte de como había mencionado depósitame no me entiendes tú eres mío mil gracias por estar de noche con nosotros chocolate ha sido de suma importancia tu visita y también gracias a ti por tenernos presente en cuanto a tu proyecto cuando tú te ves en República Dominicana y en lo contenido que tú haces para allá nosotros siempre te brindamos el apoyo ah pero verdad que yo le he puesto y yo he puesto las cosas que ustedes han hecho aquí verdad también ahí ahí se te agradece muchísimo bueno